muy buenos días familia aventurera espero que todo se encuentre muy muy bien el día de hoy estamos en la ciudad de hamamatsu hemos venido al museo de aviones así es un día soleado hoy sábado en japón ahí está bueno el avión este es el museo que según lo que hemos leído es completamente gratuito el estacionamiento también es gratuito aquí en la pequeña exhibición en las afueras del museo por allá está el baño servicios higiénicos por acá encontramos máquinas expendedoras de bebidas ahí está vamos a ver este el estacionamiento ok y como pueden ver aquí unas pequeñas tomas rápidamente lo que está acá afuera vamos a ver este es un si no me equivoco es un radar de misiles vamos a leer lo que dice un receptor de antena de misiles para el seguimiento de misiles este de acá después ese es un unos misiles también una guía de misiles de seguimiento como pueden ver todo en su esplendor acá está guía de misiles pesa 4.500 kilos tiene un alcance de 130 kilómetros bastante bastante grande ahí también tenemos un helicóptero de rescate acá tenemos una estación de seguimiento de misiles también ahí está semejante helicóptero de rescate ustedes pueden ver su forma particular que tiene ahí está con parte de la bandera de Japón su escudo rojo ahí está 756 una forma media rara pero está en un helicóptero de rescate el H-21B ahí está llega a 204 kilómetros por hora bastante rápido en el año 1960 para dos personas ahí está claramente para dos personas ahí que puedan pilotear bastante antiguo y ya se ve que ha tenido bastante antiguo no sé si puede ver ahí en la parte de la luna de los pilotos acá está acá hay otro avión este es un avión de carga vamos a ver qué dice es el C-16 un avión de carga de comando que bueno en las cuestiones de guerra o algo así ya los doblan en lo que necesiten los soldados ahí está como les decía de baño acá hay otro estacionamiento ok y ahora vamos a entrar al museo para ver lo que hay los aviones que están adentro ahí como pueden ver un avión que nos da la bienvenida al museo ahí estamos vamos a entrar hay un pequeño avión también en la parte de acá en el medio este como les decía es un museo gratuito si más no me equivoco ahorita vamos a a comprobar esta es la entrada con un sensor la entrada para la izquierda bueno esta es la entrada al museo ya entramos miren entonces esta es réplica de los aviones hijito wow mira esos aviones los aviones mi amor este wow sácalo el like mira ese avión grande hijo es un poco de la historia del avión este es el F2 este si no me equivoco es el avión japonés el avión de combate japonés si es que más no me equivoco es el F2 la simbología M perdón ahí pueden ver ustedes que es el F2 la F quiere decir que son aviones de fighting de combate acá está acá están todos los los pilotos los ingenieros acá está toda la historia de del avión si no me equivoco el F2 es avión japonés ¿qué más? acá está toda su historia ahí está el desarrollo del avión y el test wow como decía este museo es totalmente gratuito esto pueden ver acá hay una pequeña demostración de los aviones oh y está en portugués no es permitido a personas no pueden pasar de de la barrera de aquí ¿no? están los misiles y las bombas ya con sus códigos wow en todo su esplendor el avión este es el famoso F2 ustedes pueden ver miren la cantidad de bombas que pueden transportar increíble uno dos tres cuatro cinco bombas wow coronavirus está fighter F2 están las armas como decía bueno estas son las armas del F2 son todas las armas que puede cargar increíble así lo pueden ver en todo su esplendor el F2 ahora acá hay un poco más de historia ahí están la tecnología japonesa ahí están los transportes aéreos acá mi hijito está sí mi amor ha venido con nuestro hijito mi hijito está emocionado nuestro hijo está emocionado con los aviones aquí está un avión está en la parte de acá está destapado para que puedan ver todo lo que es la ingeniería que va dentro de un avión lo estamos subiendo ahora se puede ver este es el F1 lo pueden ver la parte del piloto todos los controles los comandos que puede tener un tirón de seguridad y acá está la parte de la ingeniería operaciones prohibidas no se puede tocar wow ahí están todo su esplendor son los frenos de poder este motor y aquí lo que está allá ahora está acá afuera este es todo el motor del F1 todo lo que está ahí en el avión es todo lo que está acá todo el motor es un esplendor como pueden ver bastante bastante grande miren ustedes wow todo el motor este es el motor del T4 ahí está este es el F2 el avión japonés el F35 y este es el F15 todos son aviones de combate ahorita vamos a ir al segundo piso vamos a ver qué más hay arriba nos encontramos estamos subiendo 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 wow hay pequeños aviones todos los aviones en escala pequeña debe ser escala 1 o 6 supongo están todos los aviones wow qué bonito está el F2 vía del F14 helicópteros aviones radar está el F2 el F15 ahí está el E12 que son aviones radar ahí están los U el UH el helicóptero son helicópteros de combate wow bombarderos bueno este ya este es un avión avión comercial acá está toda la historia de los aviones de cada uno muy bonito es una réplica muy muy bonita arriba una pequeña historia de cómo es cada avión en pleno vuelo aquí pueden ver todo lo que es la parte del sistema que está dentro de los aviones este es sistema de vuelo de autocontrol autocontrol ahí está todo lo que hay dentro de los aviones es el sistema que tiene de vuelo de despegue de disparo sistema de comunicaciones acá está todo lo que lleva el equipamiento que lleva un piloto un piloto está con su oxígeno sus paracaídas su caso de emergencia ahí están los asientos también de los aviones por ahí se pueden ver ahí va ahí sale por ahí sale el aire que le da el aire al piloto ahí está el piloto en pleno vuelo ahí está las agavillas también en caso ocurre una desgracha y tengan que acceder al agua allá estamos viendo lo que son los aviones y acá está todo lo que son los misiles misiles las armas que tienen cada avión bombas ahí están la como digamos la metralleta de los aviones y las bombas estas son las bombas ahí están las balas bastante interesante y acá bueno este supuestamente era podías manipular aquí pero por cuestiones de de la pandemia no han prohibido no pero ahí estábamos con trajes y todo la entrada wow este es el avión esta es la parte la entrada por ahí nosotros ingresamos por ahí y ahora estamos cruzando al otro pabellón ahí está otro avión aquí en pleno hermoso con la bandera de Japón porque esto a lo que está al costado está la base base de la mitad de autodefensa de Japón wow ahí está todo un galpón de aviones wow miren increíble la cantidad de aviones que hay vamos a bajar por las escaleras hay bastante gente para hacer un sábado temprano pero hay que ir a menos gente pero no hay mucha gente pero hay más gente hay más personas de la fía esperada ahí está el avión arriba estos son escalas real este es el F-104 este de acá este es el F-86 ahí está el motor al lado de su respectivo avión ahí arriba también hay otro avión este es el F-1 que estábamos viendo justo arriba acá está ya en todo su esplendor este también su motor con el helicóptero atrás y este de aquí es el F-4E también un avión de combate no se puede subir está cerrado ya sabemos ya por qué razón está cerrado algunos se pueden subir otros no creo que en algunos se pueden sentar y en otros no vamos a ver en cuál es que se puede sentar por ejemplo acá está cerrado también puede subirse pero no se puede sentar el avión de aquí está acá este no se puede subir el avión de ahí tampoco se puede subir y este avión de aquí se puede subir pero no se puede entrar antes hace años nosotros vinimos también aquí bueno obviamente no había la pandemia ni nada se puede subir sentarse inclusive había uniformes que te prestaban para que tú puedas simular ser un piloto y tomarte tu fotón las famosas fotos para el Face pero desgraciadamente por todo el tema de pandemia y todo se entiende que se hayan retringido bastantes cosas para evitar los contagios aquí están que pueden ver son aviones que tiran humo que hacen shows o exhibiciones muy buena muy buena la réplica con el algodón de colores muy bueno son los aviones que hacen el espectáculo ¿no? sueltan humo los aviones arriba hay otro uniforme otro también son otro tipo son los T4 también para hacer shows y hacer exhibiciones exhibiciones aéreas acá como pueden ver no se puede sentar ahí para mantener el estacionamiento social estas son pequeñas réplicas de los aviones escala 1.5 da la vuelta no se va a poder sentar creo que hay un avión en donde si se puede sentar no estoy seguro vamos a ver vamos a buscar seguimos buscando ahí se pueden ver el misil la bomba ahí está un helicóptero este helicóptero parece ser de rescate acá está el helicóptero de rescate como es por dentro ahí están los asientos impresionante esta parte de aquí se cierra y se abre la compuerta muy bonito bueno como todo museo siempre a la salida tiene su sección de acá conocido como millague en español y de recuerdos para que la gente pueda llevar su recuerdo del lugar ahí están los avioncitos los parches para colocar en los pantalones para el blus lo que uno quiere en los borros polos los polos para los para los niños las capas y así hay diversidad de cosas que uno los estos imantados bueno familia aventurera nosotros vamos dejando el video por aquí realmente el museo es muy bonito no es muy grande pero dentro de todo es algo gratuito así que no está nada mal si estaban por la ciudad de Hamamatsu les voy a hacer una vuelta por aquí hasta pueden ver todo el esplendor de la parte de afuera el museo el estrenamiento como les había mencionado antes y es un lindo día o sea que más podemos aprovechar por aquí en esta ciudad no se olviden darle like compartir y suscribirse para poder tener más videos como este ok que me cuida nos vemos pronto chau chau chau